Muy buenos días, autoridades municipal, regidores del honorable ayuntamiento municipal, personal administrativo, y público general que nos acompañan en esta mañana, sean todos bienvenidos a este importante evento protocolario de inicio de obra, ampliación de la red de energía eléctrica en la Ribera San Jorge. Voy a presentarles a las diferentes personalidades que nos acompañan en esta mañana, por quien pide un fuerte aplauso a cada uno de ellos. Contamos con la presencia de la ciudadana María de Infilia Castillejos Escobar, síndico municipal, en representación del honorable ayuntamiento municipal. Ya lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Contamos con la presencia del profesor Juan Ituriel Aquino Hernández, enlace municipal. Bienvenido. Al igual nos acompañan nuestros autoridades locales, contamos con la presencia del ciudadano Valdemar Jiménez Camacho, agente municipal de la Ribera San Jorge. Contamos con la presencia del ciudadano Julio César Méndez Díaz, presidente del comité de Copladén, al igual que lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Al público general que nos acompañan en esta mañana, sean todos bienvenidos a este importante evento. A continuación tendremos palabra de bienvenida a cargo de la ciudadana Jerry Delia Díaz Santillano. Palabra de bienvenida a quien lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Bueno, pues bienvenidos, buenos días a todos, este, autoridades municipales, pues bienvenidos aquí en la Ribera San Jorge. Pues hoy, más que nada estoy muy contenta, igual agradecida, verdad, con el ayuntamiento de la ampliación de la red de energía eléctrica. La verdad es una necesidad, porque las personas de allá están un poco abandonaditas. No hay más postes, pues no hay luz, verdad, y tenemos jóvenes también que viven abajo, imagínense, hay señoritas que bajan ya tarde, pues sí es peligroso, verdad. Y también, este, y agradecerle que se preocupan por la Ribera, por la, por su gente. Qué bueno, este, estoy muy, muy, muy contenta de que hayan venido y a dar el banderazo. Ojalá que quede muy bonito. Y cuando ya esté listo todo, vengan igual, acompañarnos, verdad, cómo quedó el camino, cómo quedó el alumbrado. Bueno, alumbrado, verdad, más despuesito, pero ya es bastante con la ampliación de red, verdad, de la energía eléctrica, pues bienvenidos a todos, todos los que estamos acá presentes, el ingeniero, las personas que nos están acompañando. Igual, agradecer porque tomaron su tiempo en dejar un ratito sus casas y estar con nosotros. Igual, este, así que todos, el Valdemar, aquí, este, todos, pues bienvenidos y gracias. Agradecemos su valiosa participación y a continuación también tenemos la participación del ciudadano Valdemar Jiménez Camacho, agente municipal de esa ribera, al igual que lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Pues bien, buenos días, le damos las gracias, aquí que está en presente, ayudante de, ahí de obras públicas, aquí nuestra representante del presidente, la verdad que no, no vino él, como que lo tiene abandonadito, ahí le saludan de mi parte, este, le damos las gracias por esta obra que se está iniciando, porque ahora sí, es como obra de la comunidad, ahí me decían los amigos, écheme usted la mano para que sea este trabajo, aquí no soy yo, aquí es la gente, la gente que decide, yo tengo la palabra para hablarles y decirles, y gracias a Dios no se logró, se logró porque es una obra muy importante, porque iba un bajante retirado, más de 500 metros bajante, y fallaba mucho lo que es la energía, y le damos las gracias, por ahora sí, por tomarlo en cuenta también en esta obra, porque también, ahora sí, nosotros lo solicitamos y ustedes dan el visto bueno, y esa era la mejor respuesta de ustedes, y esperemos también que toda la solicitud que llevemos, que tengamos buena respuesta, para que no batallemos mucho, le damos las gracias y bienvenido aquí a San Jorge. Agradecemos su valiosa participación, el representante de esta ribera, a continuación también tenemos la participación del profesor Juan Ituriel Aquino Hernández, enlace municipal, al igual con sus palabras, que lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Buenos días, buenos días a todos, amigos de la ribera San Jorge, don Maldemar, buenos días, pues, el día de hoy, este, pues estamos muy contentos de esta, de esta ampliación de red de energía eléctrica, en el cual, de parte del licenciado Juan Antonio Castillos Castellanos, les mando un saludo, ya que por motivo de trabajo, el día de hoy no está con ustedes, pero viene en representación del síndico municipal, que también va a dar fe de este evento. Pues, esta es una acción más del ayuntamiento 2021-2024, que preside el licenciado Juan Antonio Castillejos, atendiendo y dando respuestas a la ciudadanía. San Fernando tiene que seguir progresando y hoy es una realidad en la ribera San Jorge. Muchas gracias, que pasen, buen día. A continuación, también tenemos las palabras a cargo del ingeniero Carlos Eduardo Molina Velasco, para dar a conocer las metas programadas de la obra. Muy buenos días, vamos a dar a conocer las metas de manera general de la obra. Nombre de la obra, ampliación de la red de energía eléctrica en la localidad de San Jorge. Las metas por realizar son las siguientes. Se realizará el desmantelamiento de postes y conductores existentes, dañados y deteriorados de la red eléctrica, lo cual genera un riesgo para los habitantes. Se colocarán un total de 16 postes de concreto de diversas alturas, de 9 y 12 metros de altura. Se van a instalar tres transformadores, dos de 15 KVA y uno de 10 KVA, con sus respectivos bancos de transformación. Se colocarán diversas estructuras de media y baja tensión, asimismo conductores para la media y baja tensión y neutro corrido. Se colocarán diversas retenidas. Se instalarán diversos dispositivos de protección, como cortocircuitos, protectores antifaunas, sistemas de tierra, entre otros. Se colocarán fiestas de IPC como sistema de distribución de la energía eléctrica. Y por último, se harán las interconexiones y reubicaciones de acometidas domiciliarias existentes. Gracias. Agradecemos la valiosa participación del ingeniero. Y a continuación, tenemos la participación de la ciudadana María de Filia Castillejos Escobar, síndico municipal, para dar el banderazo de inicio de esta importante acción. Lo recibimos con un fuerte, fuerte aplauso. Muy buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Le agradezco a cada uno de ustedes la presencia del día de hoy, como decía nuestra compañera, que tomaron su tiempo para venir y ser testigos de que se inicia esta acción más aquí en la Ribera, San Jorge, en materia de electrificación. Reciban un cordial saludo del licenciado Tony, él siempre dándole respuesta a sus necesidades. Pues hoy, 7 de junio del 2022, el ayuntamiento municipal 2021-2024, que preside el licenciado Tony, se da inicio a la obra electrificación aquí en la Ribera, San Jorge, siendo las once horas con tres minutos. Damos inicio deseándoles que tengan un muy buen día, que Dios los bendiga y que haya paz y felicidad en el hogar de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar presente. A continuación se procede la ubicación de los postes aquí en la Ribera, San Jorge. A nombre del Honorable Ayuntamiento Municipal de San Fernando 2021-2024, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes. Que pasen muy buenos días. Muchas gracias.